Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. El Salmo 22, más conocido como Salmo de la Cruz, en su título nos da un par de frases que dice Agelet Zahar. Estuve investigando qué significa eso y significa la sierva de la aurora. Y la verdad de las cosas que investigando un poco más allá llegué al tema de que el tabernáculo en la época de David estaba abierto a las 24 horas del día y todo el mundo podía ir a cualquier hora a lavar. Entonces me imagino pues que David estuvo inspirado en la madrugada, amaneciendo quizá, cuando habló de este Salmo, que no es otra cosa que algo bastante similar a Isaías 53 porque ya nos advierte la venida de nuestro Señor Jesucristo y ambos vienen a hacer una profecía de su venida. Entonces me impresionó tanto este Salmo así como Isaías 53 que decidí hacer un vídeo, sobre todo para aquellas personas que no creen simplemente en la venida de Jesús y para aquellas personas que aún sabiendo que vino y que fue crucificado y se le dio una muerte espantosa, una muerte sumamente dolorosa, aún lo seguimos insultando, aún lo seguimos burlando de él, aún seguimos pisoteando su sangre, su palabra, etc. Entonces invito pues a que vean este vídeo y sin más vamos con el vídeo. Yo soy Renzo Sánchez y esto es... ¡Gracias! 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 Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Dios mío, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, poradaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro de mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuerdos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro. Sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Jesús, acuérdate de mí cuando hayas entrado a tu reino. Hoy, estarás conmigo en el paraíso. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. María. Rabón. No me toques. Porque aún no he subido a mi padre. Pero ve a mis hermanos. Y diles. Subo a mi padre. Y a vuestro padre. A mi Dios. Y a vuestro Dios. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Vendrán se así. Vendrán. Y arrastma a mi padre. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.